La voz de los protagonistas, contacto telefónico. Así es, entramos en comunicación con Ricardo Alvarado, él es politólogo por la UNAM, la FES de Acatlán, y maestro en políticas públicas por el CIDE, cuenta con experiencia en análisis políticos y medios de información desde la iniciativa privada interesada en temas de políticas públicas para jóvenes y en estudios sobre corrupción. Y con él vamos a platicar sobre la presentación de esta traducción del libro del australiano Lely Holmes, que se llama Que es la corrupción, que se presentó en el marco de la Feria Internacional del Libro del Palacio de Minería. Ricardo, muy buenos días, Juan Ceballos, Marcela Pámanes, saludamos para platicar sobre los conceptos de este libro, que son tan claros además, y que dicen tanto en relación a esto que él califica como enfermedad social, ¿no? Y lo que sucede entonces con la confianza, lo que sucede con el funcionamiento de la economía, con el medio ambiente, con la seguridad de las personas, en fin. Pero, Ricardo, nos interesa mucho escuchar la opinión y por qué es importante este tipo de lecturas. Juan Marcela, muchas gracias, muy buenos días. Estamos muy felices de haber sacado, de haber presentado la traducción del doctor Leslie Holmes del libro ¿Qué es la corrupción? en el Palacio de Minería, porque descubrimos que la mayoría de las personas que visitan nuestra página de internet, la de mexicanos contra la corrupción, normalmente nos llevaba a preguntarse ¿Qué es la corrupción? Es decir, no teníamos como, no tenemos como claro ninguno de nosotros de momento, que cómo, cómo agarrar este problema. Y y pasar un poco como pasa con las injusticias, con la justicia, ¿no? Es como difícil poder definirla, pero creo que todos podemos decir, ah, esto seguro es un acto de corrupción, así como todos podemos decir, esto de aquí seguro es una injusticia, aunque no podamos definirla. Y entonces de ahí la importancia de este libro que retoma una discusión muy académica, muy, muy como de universidad, sobre cómo podemos definir la corrupción, cómo podemos irla organizando, y como bien comentabas ahorita, los impactos que tienen los distintos sectores de lo que hacemos diario. Para eso, si me permiten. Por favor. Antes de abrirla, abrir las preguntas de ustedes, quiero respetar que toda definición de corrupción de acuerdo con el uniforme debe tener tres elementos claros. El primero es que el acto de corrupción se hace desde un puesto de poder. Ese puede ser público o privado, es decir, puede ser desde un puesto de elección popular hasta alguien que toma decisiones dentro de una organización o una empresa. El segundo es que esta persona de manera deliberada quiere tener un beneficio personal que no le toca. Yo asigno un contrato público para poderme que dar un porcentaje de ese contrato público. Y la última parte es que este beneficio que esta persona tiene de manera indebida sale del beneficio común, del beneficio que es de todos. Y entonces, en vez de pagar carreteras baratos con nuestros impuestos, pagamos carreteras caras para que alguien se quede con ese dinero de manera personal. Bueno, muy importante esto porque finalmente, como es la base sobre la que podemos empezar a platicar sobre sobre el tema de corrupción, una vez más, porque creo que lo hemos hecho en infinidad de ocasiones, y no sé si lo seguiremos haciendo o si los esfuerzos que se están pues evidenciando, por lo menos en la intención y en la acción, específicamente en lo que tiene que ver con el tema del huachicoleo, con lo que tiene que ver con el tema de las estancias infantiles, si si este gobierno, el gobierno federal, este realmente está atacando el fondo y no la forma de la corrupción, porque creo que podríamos estar hablando de dos cosas. Sí, de acuerdo, totalmente. Y otra cosa importante también es entender, a partir de esta definición que estamos revisando, realmente cómo puede el gobierno combatir la corrupción. Yo lo que creo que hemos visto hasta ahora es un esfuerzo, por ejemplo, de austeridad, de reducir los gastos dentro del gobierno. Esa fue como una parte. Y eso, al principio, se hizo venderse como una política anticorrupción. No lo es, porque no atiende esta definición que estábamos revisando ahorita. Simplemente es una política de austeridad que lleva a que el gobierno gaste menos. Las otras medidas que hemos visto para combatir la corrupción, pues la verdad es que todavía no hemos tenido tiempo suficiente para para poderlas analizar del todo. Y sin embargo, ya tenemos elementos para preocuparnos un poco. Por ejemplo, el lunes pasado, el presidente Andrés Daniel López Obrador sufririó que el setenta y cinco por ciento de los contratos que se habían asignado en lo que lleva él de ser presidente, que son poquito más de noventa días, había sido licitado el setenta y cinco por ciento de de las contrataciones públicas. Y una rápida revisión en declaran eso, que confirma que no. Una licitación pública lo que lleva es, cuando uno compra en el gobierno, una licitación lo que hace es hacer que al menos tres personas, tres empresas, que ofrezcan un presupuesto. Un monto de, o sea, digan esto te va a costar tanto y te voy a dar este tipo de servicio. Y el gobierno toma la mejor decisión posible. Eso no necesariamente es la decisión más barata. Pasa igual que cuando hacemos alguna remodelación en el gobierno lo que hace es, al tomar la decisión, le llamamos más costeficiente. Es decir, la que te da mejores servicios por el mejor, menor precio posible. Sin embargo, la licitación no es la regla en las contrataciones públicas del gobierno. No lo son ahorita y no lo han sido nunca. No, no, no es un defecto de de administraciones, es un defecto que arrastra de de administraciones anteriores. Lo preocupante es la declaración del presidente de decir que sí lo fue, lo que está haciendo, tenemos la mayoría de los dineros licitados, y la evidencia en declaranés no muestra eso. Ese tipo de cosas creo que son indicios un poco preocupantes de cuál va a ser el combate a la corrupción realmente en la actual administración, y si en algún punto, perdón, va a pasar de la forma, que es donde estamos ahí preparados, al fondo y a la solución del problema. Claro, por supuesto. Ahora, los esfuerzos para combatir la corrupción, me queda claro que no nada más pueden provenir del sector público, sino hay por ahí pues una triada, ¿no? El sector público, el sector privado y la sociedad civil, porque finalmente creo que se caerían cortos cualquier tipo de esfuerzos. Cuando hay un gobierno que enfrenta luego a la sociedad civil organizada, porque está visto que no es muy del gusto el presidente, muchos de los organismos de la sociedad civil tendrá sus razones y seguramente tendrá también razón en en sus razones. La pregunta es, ¿cómo hacer para articular las energías y las fuerzas en el combate a la corrupción de estos tres actores? Bueno, la primera, estamos como revisando lo que podría ser cada quien. Evidentemente, el que más puede hacer es el gobierno, porque donde más hay corrupción es en las cosas lidiadas al gobierno. Esa es una parte, pero estoy totalmente de acuerdo contigo, es una chamba que podemos hacer las tres partes. Lo que pueden hacer las empresas es poner nuevas reglas o fortalecer las reglas de cómo operan entre ellas. Me explico. Si tienes una política de integridad dentro de tu empresa, en la que digas, ¿sabes qué? Yo no le voy a comprar a una empresa que yo sé que es corrupta, que tiene contratos con el gobierno amañados. Si uno crea este tipo de reglas, que la coparmesa ha hecho, es por lo importante que en los últimos años para hacer eso, lo que hace es como romper la inercia, romper las reglas no escritas de la corrupción de nuestra sociedad. Esta idea de, ah, bueno, esto es bien fácil, ¿no? Yo hablo con la empresa que nos provee, no sé, de jabón líquido para los baños de nuestra empresa, eh, y me, y pues vendemos un poquito más caro que lo que realmente lo vendemos y nos quedamos con una parte. Y le pones candados a través de códigos de integridad a este tipo de de decisiones, rompes esas reglas no escritas y permites que las empresas ganen más dinero, eso es realmente lo que está haciendo. Y desde la sociedad civil, eh, no solo la organizada, todos, los ciudadanos, todos, ciudadanos y ciudadanos, creo que lo principal que podemos hacer es denunciar. Sí es cierto que tenemos un sistema de justicia que no funciona del todo bien y que tenemos oficinas públicas corruptas, pero la denuncia constante es la que prueba haber funcionado en otros países. Denunciar todos los actos de corrupción que podamos ante las autoridades son los los pasos que podemos tomar desde la casa para poder resolver este problema desde todo. Sí, por supuesto. Ahora, lo que te mencionaba, Ricardo, esta situación que se está viviendo en relación a la descalificación de los organismos de la sociedad civil. Si se ha buscado en los últimos años el fortalecimiento y la participación ciudadana a través de este tipo de organismos que están más estructurados y tienen objetivos más claros y que cada quien decida dónde, cuándo y cómo, pero este no es un retroceso. Yo creo que no, o sea, como como integrante de una organización de la sociedad civil tendría que decir que no estoy de acuerdo en en este enfoque. Creo que la razón por la que pasa es una razón exclusivamente política. El presidente apuesta por las capacidades del gobierno para resolver problemas. La razón por la que existen organizaciones de la sociedad civil es porque hay personas que creen que no puede, que el gobierno no puede con todos los problemas. Entonces, algunos problemas tienen que delegarlos a que los intenten resolver otras personas. Esa es una. Otra, entonces, en ese caso, pues, pudimos comprobar cuáles son los beneficios de la sociedad civil organizada. No explico. La auditoría superior de la federación, esta que revisa las cuentas de cómo gastó el gobierno cada año. Eh, entregó hace poco su último informe de la cuenta pública dos mil dieciséis. Y al entregarla, resulta que eh no venían los nombres de las empresas, personas físicas, que habían hecho contratos públicos de la auditoría opinaba que se trataban de los diez de recién. El hecho de que la auditoría hubiera publicado estos esos datos años anteriores permitieron investigaciones como la exaja MAE. Sin embargo, este año no salían los datos. Y desde mexicanos contra la corrupción, pues, hicimos notarle a la auditoría que no había estos datos y que precisamente nos limitaban las capacidades de investigación. Y al día siguiente, el auditor superior de la federación de conozco que se trataba simplemente de un error de criterios y mandó a publicar inmediatamente el nombre de todas las empresas. Entonces, la intervención de una organización de la ciudad civil no regresa un información que es muy valiente para la sociedad. Que es esta de las empresas ligadas a decidir a la auditoría. Claro. Sí, yo creo que que sería muy importante darle el seguimiento y terminar de entender que que quiso decir el presidente cuando se refirió a los organismos de la sociedad civil y si tiene algo en particular contra algunas de ellas, bueno, pues, entonces que se conozcan, ¿no? Pero la verdad es que si queremos combatir la corrupción, tenemos que pues darnos la mano y y y tratar de todos impulsarlo desde nuestro pequeño territorio, ¿no? De nuestro pequeño mundo. Sí, yo creo que mientras más, mientras más manos haya este asunto mejor. Creo que las razones por las que el presidente desconfía de la sociedad civil es por motivaciones políticas, por creer que las organizaciones de la sociedad civil pueden representar una amenaza política para su proyecto personal. Sí. Tocará entonces demostrar que las organizaciones de la sociedad civil estamos aquí realmente para mezclar el beneficio de todos, independientemente de los de los proyectos políticos de estar aquí. O esta calificación, esta categorización, ¿no? De que todos los organismos de la sociedad civil son de derecha y entonces como son de derecha y son de corte empresarial, entonces son enemigos del Estado. De acuerdo. Y ahí precisamente llaman la atención, me permiten, esta esta decisión de recortar los recursos del INDESOL, que lo que hacía era entregar dinero para pequeños proyectos sociales que hacían organizaciones de la sociedad civil, hace entonces que se vuelva más difícil el de en la organización de la sociedad civil con causas diferentes. Ajá. Yo como parte del sector, yo podría dar cuenta de que existen personas de todas las ideologías dentro de la sociedad civil organizada. No aspiramos ninguna de las organizaciones a representar a toda la sociedad en este conjunto. Simplemente representamos un cajitito de una causa en específico. Pero lo que es cierto es que obtener recursos para trabajar como organización de la sociedad civil es muy difícil. Y el gobierno corta estos proyectos que permitían financiar la operación de pequeñas organizaciones de la sociedad civil, inclusive en estados como Oaxaca o Veracruz, que son notablemente organizados, es decir, donde hay muchas organizaciones de la sociedad civil, al cortar este tipo de proyectos, pues uno deja en mi mercado, uno deja en la sociedad, digamos, únicamente aquellas organizaciones que tienen garantizadas sus recursos a través de otra entrada que no sea el gobierno. Y eso pues sí, corta ideológicamente a las a las organizaciones que ven causas mucho más distintas y que tal vez sean mucho más progresos. Claro, estamos platicando con Ricardo Alvarado, investigador de Mexicanos contra la corrupción. Una una duda más y y una duda que me asalta después de escuchar la respuesta que que recién nos has compartido en función de de la máxima responsabilidad o la mayor responsabilidad que tienen este quienes tienen más poder y más autoridad. Pero déjame preguntar una cosa y recuerdo a este alcalde Nayarita que decía que él robaba poquito. La corrupción puede ser poquita y mucha o de mayor envergadura o menor envergadura con más responsabilidad que otra o la corrupción es pareja. Y hay niveles como como todo en la vida a la escala de grises es importante. En en la academia lo dividimos en lo que llamamos pequeña corrupción o corrupción extractiva y la gran corrupción. La corrupción extractiva es la que nos cobra el poli cuando nos pasamos el alto y no queremos pagar la el corralón o la multa que sea en cada estado. esa mordida que se le da al policía esa es corrupción extractiva. No solo funciona ahí, funciona por ejemplo cuando alguien te cobra para tener acceso a un servicio de salud al que tiene derecho o cuando algún grupo de papás te cobra por alguna razón el que tengas acceso a la escuela de los hijos. Esa se llama corrupción extractiva o pequeña. La gran corrupción es la corrupción de los grandes desvíes de recursos y el problema de esta gran corrupción es que lleva a capturar puestos públicos y me explico en esta parte. El el la los acuerdos de gran corrupción la el funcionario público corrupto y digamos la persona que está fuera que corrompe a este funcionario da tienen el poder suficiente para cambiar las reglas para cambiar leyes y para modificar organización y ese cambio puede hacer que los beneficie a ellos y no a otros. Por ejemplo, mover la ley de compras en tabaco, lo que llamaban la ley compadre, la ley de autorizaciones directas para que una persona en específico se viera beneficiada con la compra de el terreno de donde va a ser la siguiente refinería. del proyecto de gobierno federal. Esa ley que está haciendo que se beneficie a una persona en concreto de la ley es captura porque un par de privados están capturando esto que es de todo para obtener beneficios. Esa es la corrupción más peligrosa porque nos lleva a perder a todos y puede hacer que el gobierno fracase y es un escenario que no deseamos ningún. Por supuesto. Bien, Ricardo, pues muy agradecidos de verdad de tener la voz de un investigador de tu talla, pero sobre todo también del IMCO y de poder escuchar pues esta reflexión en torno al tema de la corrupción a propósito de la presentación de la traducción del libro del doctor Leslie Holmes. Muchísimas gracias. Al contrario, Marcella, el gusto es mío de poder platicar estos temas con ustedes y con su auditorio. Un abrazo. Muchísimas gracias, Ricardo. Hasta luego.